Todos felices juntos, es que sí nos amamos, pero también a veces como pareja se pierden ciertas cosas. Yo con Andrea venía de relaciones tormentosas. Ha sido muy difícil enviarlo. Creo que está muy claro ahí lo que está en el comunicado, o sea, no hay nada más que decir. Por más de 20 años que llevan al frente del programa hoy, han permanecido juntas celebrando sus logros, apoyándose en sus planes y dándose amor en sus momentos difíciles. Tras el anuncio del fin de su matrimonio con Erick Rubín, Galilea Montijo le demostró su apoyo a Andrea Legarreta y conmovió con sus palabras, al igual que la conductora, expareja de Erick Rubín. Pero al final, porque bueno, pues hay situaciones muy fuertes que están viviendo tantas personas en el mundo. Desde el pasado miércoles 22 de febrero, Andrea Legarreta y Erick Rubín sorprendieron al público en general. Al publicar en redes sociales un inesperado comunicado, que daba a conocer que tras más de 22 años de matrimonio, tomarían rumbos distintos, pero comprometidos a seguir velando juntos por el bienestar de sus hijas, Nina y Mía Rubín Legarreta. No es una tarea, ¿sabes? Una decisión, lo decimos en el comunicado. El emotivo escrito en el que resaltan los buenos términos en los que finalizan su relación, y que se seguirán amando desde sitios diferentes, hizo eco en redes sociales, donde recibieron un sinfín de papachos virtuales, por parte de sus grandes amigos, compañeros del medio, y por supuesto sus fans. Porque cuando amas tanto a alguien, después de un pleito, después de una decepción, después de algo... Durante la más reciente emisión del programa, tras la publicación del comunicado, Galilea Montijo le dedicó a Andrea Legarreta un emotivo mensaje de amor, refrendándole su apoyo incondicional en estos momentos difíciles de su vida, enfatizando su cariño tanto por ella, como por sus hijas y Eric Rubín. Una decisión que no ha sido fácil y que tomamos hace más de cinco meses. La conductora de 49 años de edad, originaria de Guadalajara, Jalisco, le refrendó su apoyo y resaltó su amor por su compañera Andrea Legarreta, así como por toda su familia, sellando su emotivo mensaje con un conmovedor abrazo grupal, por parte de ella, Andrea Escalona, Raúl Araiza, Arab de la Torre y Paul Stanley, quienes demostraron su amor por su compañera. Eh, las parejas, pues nos enamoramos. Perdona. Desde sus palabras hasta su vestimenta, Galilea Montijo dejó muy en claro que se ponía a la par de Andrea Legarreta, apoyándola y demostrándole su aprecio y empatía, pues incluso ambas llevaban unos atuendos muy parecidos. Y nos abrazan y lloramos mucho. Es muy fuerte cuando dos personas se aman. Andrea Legarreta y Eric Rubín decidieron ponerle fin a su historia de amor luego de casi 23 años de matrimonio y dos hijas en común. La noticia ha conmocionado al espectáculo mexicano, dada la solidez con la que habían llevado su relación. Ante esta situación, varias celebridades expresaron su apoyo y han pedido respeto para la privacidad de la expareja. Galilea ha sido una de las famosas que se ha mostrado muy empática con Legarreta ante el difícil momento que vive. E incluso, no pudo contener las lágrimas al hablar de la ruptura entre su amiga y el extinbiriche. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día. Nos vemos muy pronto. Bye.